Argentina debutará contra Arabia Saudita el 22 de noviembre en el Estadio Lusail por el Grupo C. Será el primer enfrentamiento entre ambos en una Copa del Mundo. Los árabes participarán por sexta vez en un mundial. Ya estuvieron en Estados Unidos 94, Francia 98, Corea Japón 2002, Alemania 2006 y Rusia 2018. El seleccionado saudí jugó 16 partidos, ganó 3, empató 2 y perdió 11. Sus únicas victorias fueron ante Marruecos y Bélgica en Estados Unidos 94 y frente a Egipto en Rusia 2018. Solo llegó a octavos de final en Estados Unidos en 1994.